Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablar de, bueno, la reciente noticia de que HBO, o bueno, quien sea, han cancelado el spin-off, la secuela que iba a haber de Juego de Tronos titulado Blood Moon, protagonizado, como ya sabéis, por Naomi Watts. Ya se habían filtrado algunas imágenes del plató y de la escenografía que iba a tener la serie y tal. Y al parecer se ha cancelado. Se ha cancelado, no sabemos el por qué, así que hoy vamos a hablar un poco de, bueno, a ver si vemos algún motivo, alguna causa por la cual ha sido cancelado este spin-off. ¿Qué te voy a decir? Yo esta secuela no era algo que mejor la había en ello, que era demasiado, porque, bueno, era la historia de los caminantes blancos y, bueno, la historia del bosque y todo esto, y eso yo creo que tampoco tiene mucha tela que cortar, ¿verdad? Pero bueno, eso es una mala noticia, pero ahora vamos a dar una buena. Y es que han anunciado otro spin-off, titulado House of the Dragon, o sea, en la casa del dragón. Como ya sabréis, supondréis, va a ir sobre la familia Targaryen, el linaje de los Targaryen. Supongo que aquí veremos al padre de Daenerys, a Valerion, bueno, a toda la dinastía, ¿no? No se sabe todavía mucho, pero bueno, vamos a leer la noticia, que igual nos dan algún detalle más y lo estamos pasando por alto, ¿verdad? Venga, vamos a ver. Bueno, aquí parece que está dando un motivo por el cual han cancelado Bloomberg, ¿no? En lo que parece ser una maniobra de sustitución nada sutil, HBO purgó en las llamas del Señor de la Luz el spin-off de Juego de Tronos en el que trabajaba Naomi Watts y cuyo piloto se firmó este verano para no dejarnos más sabor de boca, casi al mismo tiempo la plataforma anunciaba que habían cargado un spin-off titulado House of the Dragon, ¿vale? Que este es el que os estaba diciendo que tratará sobre la familia, bueno, la dinastía Targaryen. Yo creo que, hombre, la dinastía Targaryen tiene mucha más tela que cortar que el origen de los caminantes, sinceramente. Porque el tema de origen de caminantes ya lo habíamos visto en un capítulo en el que una hija del bosque, creo que se llamaban hijas del bosque, si no es así, disculpando, es que hace mucho ya, le clavaba una hoja de vidiagón en el pecho y convertía al rey de la noche. Así que, bueno, en eso se resume, tampoco creo que haya mucho donde hurgar, pero bueno. Hace ya un tiempo os contábamos que HBO estaba planteando esta historia basada en el libro de George R. R. Martin, de Fuego y Sangre, el piloto de spin-off se ha encargado de inmediato y los planes inicialmente estiman una temporada de 10 capítulos para House of the Dragon. O sea, será una miniserie. La historia estará centrada en la casa Targaryen por si el título no lo dejaba suficientemente claro. Especialmente se centrará en la rivalidad de dos ramas de los Targaryen que se enfrentarán entre sí por el trono a lomos de sus dragones en la conocida y, perdón por la redundancia, como danza de dragones. Vale, bueno, pues ya nos lo ha dicho aquí bien clarito. Va a tratar sobre parientes de la familia Targaryen que están enfrentados entre sí por el trono de hierro. O por, bueno, sí, por ser el puto jefe, vamos. Así de claro. Y bueno, aquí nada, ya para terminar, House of the Dragon contará con la dirección de Miguel Saposnik para su piloto y alguno de sus capítulos. Saposnik ya trabajó en Juego de Tronos, además de ser conocido por su trabajo en House, además actuará como showrunner junto al guionista de House of the Dragon, Ryan Condal, conocido también por su trabajo en Cologne. Habrá que ver si este spin-off de Juego de Tronos sobreviva a su piloto o si el destino de la saga es compararse siempre con la serie original y caer en el olvido en lo que a Spinoff se refiere. Bueno, eso ya depende. Eso ya cuando salga lo veremos. Pero yo te digo una cosa. Yo creo que Juego de Tronos tendría que haber durado bastante, bastante más. Dos, tres, incluso cuatro temporadas más. Porque nos dejaron cosas, bueno, sin descifrar, por así decirlo. Algunas se acabaron a carreras, personajes que se desaprovecharon, algún giro argumental que no tenía mucho sentido. Por ejemplo, Gendry era el heredero legítimo al Trono de Hierro porque era hijo de Robert Baratheon. No se supo más de él. Fue a su bola. Luego, yo qué sé, Brienne de Tar. El final de los Lannister. Yo qué sé. Pues mil y un cosas que acabaron un poco así chungas. Así que esperemos que este Spinoff, bueno, supongo que, claro, sí, obviamente será mucho antes de Juego de Tronos. Pero no sé. Yo creo que como Juego de Tronos ya no va a haber nada. No va a haber una serie de esas dimensiones. Pero bueno, está bien un Spinoff. Hostia, que nos cuente un poco el origen de... Claro, aquí también hablarán un poco de los ancestros, obviamente, de Daenerys. Y un poco por dónde van los padres, sus abuelos, yo qué sé. Ya lo veremos. Y bueno, pues no sé. Habrá que esperar. No ponía fecha tampoco, así que no sabemos nada. Solo sabemos que se ha confirmado. Es una pena que hayan cancelado el otro proyecto. Bueno, estaría bien que sacaran los dos. Cuantas más cosas relacionadas de Juego de Tronos, para mí, perfecto. Pero bueno, ya hemos visto que lo han cancelado. Pero nos tendremos que conformar con la de los Targaryen. Al igual que esta de los Targaryen, me gustaría que hicieran unas secuelas también. Pero de los orígenes de los Stark. A mí me encantaría una de los Stark y otra de los Lannisters. Yo creo que son las tres casas que más tela para cortar tienen. Porque luego los Baratheon, los Greyjoy, tal y cual. Son importantes, pero no tienen mucha más... No tienen tanta chicha, me entendéis, ¿verdad? Así que bueno, habrá que esperar a ver qué tal va la serie o lo que sea. Bueno, la miniserie, porque van a ser diez capítulos. Así que queda esperar y ya veremos a ver si merece la pena. Así que ha terminado el vídeo aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un like. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y como siempre te digo, que seas muy feliz. Que tengas mucha suerte en la vida. Que te vaya todo muy bien. Que seguro que te lo mereces. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo de parte de Jamie Lannister. Y hasta la próxima. Chao.